Bueno, 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 chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos en un nuevo parqueurcito Vale, me parece que se ve como muy grande Esta furgoneta ahora mismo, ¿o que sí? Pero no, no está grande, amigos En verdad es grande, o sea, en verdad es que Olo, 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 se viene, se viene Ok O sea, hay que destrozar esto Para pasar, madre de Dios Santísimo, o sea, brutal, eh O sea, brutal, nunca había jugado algo así De destrozar algo para poder pasar Esto sería guay un minijuego, eh, si que hubiera que destrozar algo O sea, dos equipos ¡Ostras, ostras, ostras! Se me ha acabado de ocurrir un minijuego Que cualquier creador que me esté viendo Podéis aplicarlo porque estaría bastante guay Un minijuego en el cual sea de dos ¡Ostras! Vale, es por aquí abajo, no, sí Un minijuego que sea de dos equipos Y cada equipo tiene un camino Y hay muchos obstáculos, o sea, muchos obstáculos De estos que se rompen, el que antes destroce los obstáculos Y consiga dejar el camino libre Y llegue al objetivo, pues gana Estaría guay, eh, amigos Es que, chicos, ya sabéis Mi cabeza está llena de ideas ¡Ja, ja! A ver Uy, algo me dice que aquí no llego Vale, sí que llego Este hombre no sé qué le pasa Me cago en vuestra estampa, loco ¡Ja, ja! Vale, esa zona es un poco estrechita Y somos aquí 20.000 coches Bueno, no, 20.000 no Pues nueve sí que somos Y como vosotros comprenderéis Nueve coches de este tamaño Que estos coches no es que sean exactamente pequeños Pues ya te digo yo que va a ser un poco complicado Me cago en mi estampa Hay que ir con el coche Puede ir así también, ¿no? Claro Pero de hecho es que así es como hay que ir Que veo Ahí me ha comado Como rechicha este coche al agua No es brutal, tío Es realmente brutal A ver, yo opino Voy a reaparecer, ¿eh? Porque el coche se tiene que estar ya un poco tocado del agua Yo opino que realmente Claro, claro, no, no, no Opino que hay que ir así, punto Porque como vayas con una rueda por cada sitio Yo no te deja, tío Vale Vale Cuidado, cuidado, cuidado Uh, me flipan estas carreras así Por las piedras y estas Vámonos, chiquillo Vale, 7.37 Vamos Vamos No, 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 no Pero por qué vuelcas, güey Me he mareado, amigos A ver, estas carreras realmente A ver Madre mía, ha temblado todo el suelo Pasa una moto por debajo de mi casa Que no sé yo si es una moto O tres tractores juntos Eh, amigos Estas carreras me gustan Pero también me estresan un poco Sobre todo cuando voy por detrás Porque cuanto más por detrás voy Más ganas me entran de ir rápido Y cuanto más rápido vas en este tipo de carreras Más la palma Porque hay 20.000 rocas Uff Vale Yo no sé cómo no Por favor Que no se me estropee, porfa Vale, no se me estropee Vale, no se me estropee Están aquí todos los que van primero Vale, vale, vale Genial, genial, genial GG GG, vamos Tercero Vale, está aquí el primero y el segundo Ya los hemos pillado, amigos Si es que... Si es que soy un crack del mundillo, amigos Si es que yo en mi vida anterior era leñador Imagínate cómo me muevo yo en estos lugares llenos de pinos Madre mía Impresionante Esto es como mi casa, amigos Esto es como mi casita Como mi house Ojo Venga, máquina, hasta luego Vale Frenito por aquí Thanks Madre mía, cómo me chocan, eh Sin ningún tipo de compasión Vale, hay que subir por aquí Si es que puedo Amigo Amigo, relaja un poco La teta, anda Vamos Pero, bro, es por aquí, ¿seguro? No me inspira a mí mucha confianza Vale, sí, sí, por aquí ¿Y esto va a subir por aquí? Bueno, parecía que no Pero ha llegado el suscriptor Que la verdad es que se lo agradezco con el corazón Mi madre Vale, yo de aquí no me voy a mover realmente Porque ahora mismo soy el que va primero Joder, está complicado, eh Puedo, 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 puedo Se puede Uh, 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 dale, dale un poquito más Me ha faltado un poquito más Chavales, yo no reaparezco Pero sabéis No, 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 no Sabéis por qué no voy a reaparecer, ¿no? Porque como reaparezca Me voy a quedar ahí abajo pillado Y otro va a hacer lo que yo estoy haciendo O sea, yo paso de reaparecer Lo digo desde ya, eh A ver, voy a frenar el coche Ahí, vale, ya sé cómo subir, creo, eh Joder, es súper difícil, tío Vámonos No, espérate, espérate No File, 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 file Ya me va a quitar este el puesto Joder, no se puede, tío No se puede Ostras, verás tú la subida Vale, voy a intentar poner delante de este Ahí está, empujarlos para atrás Y a ver si alguien me empuja ahora Nah, me caigo para atrás, eh Nah Oh, chaval Esta zona verás tú, eh Nah, nah Esta zona Va a estar turbio Va a estar turbio Va a estar turbio tela Va a estar turbio Pero ya ves Y es que lo que tendríamos que hacer Sí es reaparecer en verdad Y hacerlo todos del tirón Vale, YouTube se la ha pasado, eh Vale, aquí hay un Vale, es que hay turbos en todos lados realmente Oh, shit Casi me subo por la piedra Es que por otra parte no puedo, chavales Están haciendo todo lo que yo he hecho Y ahora Esto va a ser imposible Pasárselo Estamos liados Aquí se ha liado Aquí se ha liado Aquí se ha liado, amigos Amigos Imposible 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 No, no, no O sea, 20.000 coches Y es que el problema es que ya hay peña Que se la ha pasado Es lo que más Es lo que más me jode, hermano Qué buena, loco No, no Dime que subes Por Dios No, 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 no No me No te creo, tío No Me lo puedo creer, chavales Estaba a punto de subir Ay, Dios Ya estamos Ya estamos con las desgracias, tío Ya, ya, ya Ya estoy en formato desgraciado, chavales Ya estoy en formato desgraciado No puedo tener yo un poquito de suerte No, para qué Buah, hay peña que se la ha pasado ya hace media hora O sea, chavales Nada, es imposible Es imposible, o sea Sí A ver Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí No, ni ahora, eh Ni ahora ¡Uy, chaval! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Es imposible! ¡La madre que me parió! ¿Qué tipo de carrera es esta, tío? ¡No se puede! Madre mía Madre mía La que nos queda aquí Y la peña Vale, vale Vamos Que no, que no, que no subo, eh Chavales Yo de verdad, o sea Se la ha pasado ya a todo el mundo Pero es que, a ver Que no tengo ni idea de cómo pasármelo, eh O sea, que no tengo ni mejor idea de cómo pasármelo, tío O sea, es realmente imposible esto, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede Y cuando esté a punto de pasármelo, mira Me caigo para atrás Antes yo subí también Donde estaba ese hombre Y mira, ese hombre se la ha pasado Y yo no, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se va a chopear el mando y no lo sé ¿O qué pasa aquí, chavales? A ver, confío en que ahora haya un parkour súper imposible Hombre, es que yo solamente, eh O sea, ya no es que no me lo pueda pasar por culpa de la gente No, no, o sea Es que no me lo puedo pasar Porque no me lo puedo pasar Mira, que no puedo O sea, que no, que no puedo Literalmente no puedo O sea, soy el único desgraciado Tío, ¿qué pasa, loco? Hace tiempo que no me he pasado algo así, tío De quedarme yo aquí solo súper pillado Pero el único, eh El único de la carrera Tío, ¿qué pasa? Estoy realmente anonadado, amigos Estoy realmente... Vale, están todos ahí delante Yo confío en que se hayan quedado súper pillados En alguna zona Que no, loco Que no, loco Que no, que no, que no O sea, que es imposible O sea, es perfecto Es totalmente imposible, tío No sé, chavales No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir Porque es que nunca me ha pasado esto En plan De quedarme Creo que ahora sí Que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Que no Soy Soy el único que no se lo pasa Me río por no llorar ¿Qué pasa? O sea, no entiendo No entiendo nada Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora tiene pinta de que sí Ahora tiene pinta de que sí, sí Lo he notado en el sonido del motor, tío He escuchado el motor De tal manera que digo Ahora creo que sí Efectivamente, tío Vale Vale, están ahí delante O sea, a ver No sé si Según el mapa Me sale que están cerca Lo que no sé es Si están cerca Porque la carrera es Así como un poco pequeña Pero muy difícil O si están ahí Porque se han capillado En un sitio que es difícil No sé, no sé, no sé Chavales, no sé O porque aquí en las montañas Las distancias se ven más Más pequeñas Pero en verdad son grandes distancias ¿Sabes? La verdad es que no tengo ni idea, chavales No, no Creo que están ahí cerquita, eh Creo que están pillados Creo que están pillados, chavales Vaya carrera de escalada, eh Como yo remonté esto Sí, sí Están por aquí, eh No os vayáis a pensar Que están muy lejos Porque No están muy lejos Realmente No, no Están ahí Pero vamos O sea Subir esto Claro, es que se caen para atrás Uf 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 Vale, no sé ni como cojones Estoy subiendo De verdad Vaya carrera de escalada, hermano No, no No te creo No te estoy creyendo, tío Te juro que no te estoy Ay, ay Ay, si me ayudaras Ay, si me ayudaras Te querría para siempre, amigo mío No, es imposible, chavales Es imposible Una vez que caes para abajo Si tuviera el coche personalizado Otro gallo cantaría, eh Otro gallo cantaría, hermano Si tuviera yo el coche personalizado, tío Lo que pasa es que no lo tengo personalizado Vale, venga A ver si ahora Buah, demasiado empinado está esto No, no Es que Mira, mira, mira Me deslizo para atrás O sea, es realmente apoteósica esta carrera, eh O sea, me pone de los nervios esta carrera Lo prometo, eh Mi madre Mi madre Imposible, tío Vale, a ver Seguimos Yo creo que hay que hacerlo de una En plan, hay que hacerlo de una Y si te la pegas Reapareces y punto O sea, porque si no es imposible Esto es que aquí me quedo súper pillado Voy noveno ahora mismo, eh O sea, están súper lejos ya O sea, no rayéis No, me quedo súper pillado aquí Vamos, chavales Yo creo que podemos confirmar Que yo Dedicarme a la escalada Que no sube, que no sube, loco Que no sube, loco Que no sube, que no sube Que hay muchísima peña ahí arriba Dios, qué agonía de carrera Creo que es La carrera que menos me ha gustado Desde que empecé a jugar GTA De verdad, eh Qué agonía Qué agonía Y no es porque vaya perdiendo, eh O sea, si fuera ganando Tampoco me gustaría O sea, es como una agonía constante En plan Todo el tiempo el coche ahí Súper ahogado, ¿sabes? Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé Me resulta agobiante, tío Esta carrera Me resulta muy agobiante Me resulta agobiante Me agobio, me agobio Me he hecho agobiando Me he hecho agobiando, amigos Dios, qué agobio Dios, qué agobio Dios, qué agobio La madre del cordero No puedo, tío Voy último O sea, voy último Hace tiempo que no me he pasado algo así De hecho, no Creo que nunca me ha pasado Algo así Desde que he jugado a GTA Ay, Dios Estoy realmente sorprendido, tío No sube, no sub Estoy empezando a cuestionarme Si tengo el mando roto, eh O sea, estoy empezando a cuestionarme No, en serio O sea, es súper raro esto, tío Tendré el mando roto O sea, el mando se ha pegado Unas buenas ochas Estos últimos Estos últimos meses O sea, se habrá jodido El botón de acelerar Es que no me cuadra esto, eh Loco, no me cuadra No me cuadra, no me cuadra De repente sube Nadie sabe por qué Pero de repente sube perfectamente O sea Lo tenemos, eh Lo tenemos, lo tenemos Madre mía Hola, Cosi Bueno, pues nada Seguimos Yo no sé ya Nada O sea, no sé dónde está la peña Ojalá haya un parkour al final Así, un parkour típico Y me dé tiempo adelantando al mundo Me partiría el pecho A mí, te lo juro, eh Me partiría el pecho De una manera No, 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 no Hoy no es mi día Hoy no es mi día Menos mal que Cosi O sea, quedo aquí esperándome Qué buena gente Cosi aquí esperándome O sea, realmente brutal Si no estoy ahora mismo Más solo que la una, tío Tío, brutal O sea, es que de verdad Qué lamentable O sea, la mayor humillación Que me han hecho mis suscriptores, eh O sea, la mayor humillación Pero de aquí a Pekín, tío Y capaz que estén todos Bueno, espérate que hay que subir Otra montaña O sea, yo estoy flipando, eh Espérate que todavía hay que subir Otra montaña Bueno, espérate Poco se habla del revoleón Que nos hemos metido aquí Cosi y yo Lo he dicho, o sea Como haya otra subida por aquí Me iría caga ya en todo lo que se venea, eh Vamos, vale Menos mal que este freno Ese freno me ha salvado la vida, vamos Pero aún confío que haya algo de Algo de parkour, ¿sabes? Para poder rebotar Estaría muy bueno De momento todavía no había terminado la carrera, eh No sé si eso es bueno o malo Porque si nadie ha terminado la carrera Y encima ellos son mejores que yo Imagínate lo que nos queda a nosotros aquí Saludos Bueno, chavales Yo sigo confiando en la remontada No prometo nada Pero yo sigo confiando, ¿vale? O sea, vale Acaba de terminar el primero Pa' casa Voy a quedar en F Voy a intentar luchar por no quedar en F Pero vamos, lo veo complicado Vamos Vaya carrera, hermanos Vaya carrera Vaya carrera Hacía tiempo que no subí una carrera tan mala a mi canal O sea, tal cual, ¿eh? O sea, hacía... Yo que sé Yo que sé Bueno, mala en cuanto a posición Me refiero a... A ver No sé cómo explicarlo En plan tan agobiante, ¿sabes? No sé, no sé, no sé Vamos Acaba de terminar el segundo Madre mía que quedó en F Madre mía que quedó en F Dale, 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 dale Ay, has visto aquí Aquí podría haber adelantado yo un poco Lo que pasa es que Se la han pasado Es que esta zona tampoco es tan complicada Esta zona sí se me da a mí mejor Acaba de terminar el tercero, chavales Que quedó en F ¿Cuántos son? Nueve Si termina el quinto Queda en F El cuarto no Pero si terminan dos más Me salta el contador del NF Y como yo quede en F Me rayo, ¿eh? Como que de NF Me rayaría Pero muchísimo Voy a quedar en F Voy a quedar en F No, no Voy a quedar en F Como lo estáis escuchando, ¿eh? O sea, como lo estáis escuchando, amigos Hoy quedó en F Porque es que hay Varios delante mía O sea, sí, sí, sí Como lo estáis escuchando, amigos Tal cual, ¿eh? Vamos Madre que me parió la carrera esta Acaba de terminar el cuarto Ya está Y el quinto va a terminar en breve también Y vamos a comer caca Tío, no, no Por favor No vuelvo a jugar No hay carrera más de esta De escalada Es la historia Es la historia La madre de... Ah, ya está El contador del NF Ya está, chaval El contador del NF 23 segundos Tenemos Para llegar Bueno, espérate Que he subido esto Na, 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 na Que no, que no Que para casa Que para casa, loco Para casita, hermano Esta, hermano Vaya mierda O sea, vaya mojón Cuatro Tres La meta está ahí delante No nos da tiempo Ha terminado la carrera Chavales Hacía Tiempo, ¿eh? Que no quedaba NF, tío Pero, tío, ¿qué ha pasado? No me lo puedo... No me estoy creyendo Lo que acaba de pasar, tío O sea, no sé Como cojones Lo he podido hacer tan mal Oh, Dios Bueno, amigos Carrita definitiva La anterior Como si nunca jamás Hubiera ocurrido, ¿vale? Madre mía Madre mía, de verdad Como he comido mierda De verdad Como buen noob Y caramelito que soy Del GTA Si es que soy un caramelito Si es que ha sido a Paquito Paquito, por favor ¿Cómo va a ser alguien pro Con una cabeza De un Paquito El taquito No, hombre Amigos Hemos tenido una mala carrera Pero bueno Volvemos aquí a tope La carrera de Neon 63 puntos de control La carrera es más larga Que un huevo De gallina Y a ver qué pasa Porque, sinceramente Como esta carrera vuelvo a perder Pues la verdad es que me pondría Bastante triste Es que me pondría triste O sea, realmente Ya no sería Loco, loco Loco que voy por la pared En vez de por el suelo What the fuck Ya no sería lo típico De que digo Ay, me voy a poner triste No sé qué No, no Me pondría triste de verdad En plan, lloraría ¿Lloraría? No, no, lloraría Me pondría que llorar Claramente Si la pierdo Vale Como veis Hoy no es mi día de suerte Me acaban de sacar Fuera de la carretera Lo acabáis de ver todos Y yo, sinceramente Pues me están entrando ganas De ir al váter Y empezar a cagar ahí Como nunca jamás he cagado ¿Vale? La verdad Es de lo que me está Entrando ganas a mí Lo que me está empezando a apetecer Sinceramente 11 puntos de 63 Encima está la típica carrera Creo que va a haber Madre mía La verdad es que no sé Qué carrera es esta Pero Es muy hardcore Con los neones estos Vale, hay que pillar ahora Un avión Y con el avión Ya sabéis que es mucho Más difícil adelantar Así que me voy a cagar Un poco en todo Lo que se menea Pero bueno Confiemos, chavales Confiemos Un poquito Con cuidadito 16 puntos en 3 Ahí, ahí Cuidadito, por favor Vale Como me choquen Adiós carrera, eh O sea, como me choquen Vais Bye, bye Vale Por Dios que no me choquen Nadie, por favor Es lo único que pido En serio, eh O sea, no pido nada más Vale, bien, bien No me van a chocar al parecer Eso es bueno, chavales Eso es algo Muy bueno y positivo Ahí está Pillamos esto Para que vaya volando Para que vaya más rápido Perfecto Venga, vamos esto Yo creo que se puede remontar bien Chavales Va, eh Vamos a ir a la curvita Vamos a ir a la curvita Vamos a ir a la curvita Vale, bien, bien, bien Me gusta Me gusta, me está gustando Me está gustando Me está gustando Me está volando muchísimo Creo que esto podemos ganarlo, chavales 23.63 Ahora bien, tampoco Tampoco hay Hay nada decidido ahora mismo Pero bueno Estoy motivado Estoy motivate Eh El primero es Koshi Era mi espésima Kashi El que antes me esperó Y Y comió caca Igual que yo por esperarme Porque también quedó en F Vamos Uy, el 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 faro Iba a decir el foco Tío, no sé por qué El faro, el faro Amigos Ya no sé ni lo que digo Venga, vamos Cuarto 30.63 Vamos por la mitad De la carrera Amigos Por favor Desenme Mucha suertecita Please Vale Caballito rico Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo que pillar el rebufo De este hombre Ya, pero ya Esa carrera es mucho de aviones En cualquier momento Te sacan un avión Y ya no puedes adelantar ¿Ha visto? Y ya aquí es más complicado Adelantar, tío Pero bueno Lo tenemos aquí delante Yo creo que Se puede ganar fácilmente Amigos Va, eh A ver, fácilmente tampoco Pero un poquito de suerte Hay que tener, eh Eh, loco No sé si estoy boca arriba Boca abajo Madre mía Vaya sensación más rara, eh La de girar aquí En un En un triángulo No sé si está boca arriba Boca abajo O boca al viento Vale Uy Uy, uy, uy Eso doy delante Están muy juntitos, eh No sé si serán novios Pero vamos Están muy juntitos, eh Verás tú Que en una de estas Catapunchinpun Vale Faltan 20 puntos de control Se huele otra Otra mala posición, amigos Se está empezando a oler Mira, mira Muy como la bueno Muy como la bueno, amigos Vámonos Vamos Bien Vale, vale, vale Ya lo tenemos aquí Ah, lo que necesitamos Un poquito de suerte Necesitamos un poquito De suerte, amigos Cuidado, loco A ver si a una Joder, tío What the fuck Me han vestido Con toda la suerte Y se ha escapado Vale, últimos 13 puntos De control Otra vez aviones, eh Me cago en mi padre De los aviones, tío De verdad Pero ¿por qué tantos aviones, loco? Se nos va la mierda La carrera, eh Madre mía Otra vez moto Otra vez moto Abajo Arriba Venga, venga, venga Vamos Tercero, por Dios Termina esto, se termina, eh Se termina pero ya de ya Se termina pero ya de ya Madre mía Como huelas Madre mía Como huelas Es impresionante Es realmente impresionante Cosi, de verdad No sé si eres una paloma O un ser humano Madre mía Voy bien ahora mismo Voy muy bien Me adelantan Me adelantan No veo nada No veo nada No veo nada No sé ni dónde estoy Eres lo peor Dame el rebufo Dame el rebufo, Dios mío Pero dame el rebufo Pero que no me lo puedo creer Pero que voy a perder Vale, no Chavales Chavales Me cago en mi padre Al menos he conseguido la segunda O no No, verdad Creo que he tenido que entrar Al mismo tiempo que el Dios Por nada Por muy poco Bueno, chavales Puedo echarse la posición Hemos comido caca, amigos Hoy no es mi día Hoy tendría que haberme quedado Durmiendo en vez de levantarme En fin Espero que os haya encantado la carrerita Dejad muchos likes Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos Código de mis referidos De la tienda de Fortnite Activa la campanita Para no perder ningún vídeo Y adiós, adiós Os quiero Un beso Y adiós